Bueno, seguimos conversando con Cuauhtémoc Gutiérrez, leyendo preguntas que nos están haciendo llegar fundamentalmente a través del tuit. Nos habíamos quedado en te sientes decepcionado del PRI, preguntaba José Tarso. Pues este me siento dolido por algunos de sus militantes, por algunos de los que se dicen compañeros, no de la ideología del PRI. Yo entré al PRI a los catorce años a pintar bardas, a pegar pósters, a cargarle los micrófonos a quienes eran candidatos en aquel momento, en el ochenta y cuatro, y yo entré por su ideología, era cuando te permitía en Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria entrar al PRI a los catorce años de edad, pero a veces sí, porque los enconos y las envidias son más fuertes de adentro que de afuera. Bueno, Manuel. El mismo Tarso, José Tarso pregunta, ¿a qué le atribuyes el supuesto montaje de la red de prostitución? Hay fuego amigo en el PRI. Sí, sí hay fuego amigo, hubo un complot, se reunieron muchos que no puede, no podrían arribar a ser candidatos o pasar la aduana democrática, ¿sí? Más que tumbando al dirigente que iba a emitir una convocatoria donde la militancia fuera la que dijera, este, quién iba a ser o no su candidato. Y para eso inventaron semejante historia. Para eso lo inventaron. Bueno, De Mangel dice, pregunta si el reportaje de reforma hace algunos años tuvo que ver con el reportaje de Aristegui. Reportaje de reforma, me imagino, el del dos mil tres, ¿no? Sí, por supuesto que tuvo que ver, yo lo dije el año pasado aquí, y lo comenté, a mí reforma en aquel momento me sacó una fotografía en un restaurante de Acoxpa, comiendo con la que en aquel momento era novia mía, yo no me he casado, ¿sí? Y tengo derecho a tener novia, pero fue en un restaurante y de ahí se inventó toda esta historia, desde ahí viene todo este montaje, pero no tuvo la repercusión que tuvo ahora cuando muchos columnistas y muchos comunicadores, pues lo agarraron pensando que les iban a dar el el premio nacional de periodismo o el Pulitzer, este, y eso fue lo que pasó, porque. Bueno, luego se ganan, ¿eh? Con trabajo. No, luego se ganan. Bueno, es que si se hace, si haces un buen trabajo periodístico. No, y también ha habido casos de que. De invenciones. Se ganan algunos premios. Hasta en ausencia. Sí. Hasta en ausencia. Bueno, quiere, quiere, Cristiano, gesto, que expliques los hechos del dos mil tres, pero en particular dice, ¿por qué no se defendió? Hijo, pero nos iríamos hasta el dos mil tres. Yo, yo aquí pediría una licencia para no irnos tan atrás, ¿no? Pues nosotros estamos en el dos mil. No, porque prácticamente está, está hablando del tema, ¿no? La razón por la cual no creció, ¿no? A ver, rápido, rápido, Cotemoc. Yo creo que ya era al término de la, de la legislación y yo ya tenía animadversiones muy fuertes, eh, con la diputada María de los Ángeles Moreno, sobre todo porque en aquel entonces, eh, ella tenía un pacto muy fuerte con Andrés Manuel y quería que el PRI fuera el que pidiera el aumento del metro, y el aumento de los salarios de los delegados, y yo me opuse porque dije, pues si no somos gobierno, no gobernamos absolutamente nada, y entonces, ¿cómo, cómo, cómo nos vamos a ir al suicidio político donde el PRI pida esto? Entonces, eh, de ahí vino, vino una fuerte campaña de ella, de odio hacia mí, y sobre todo también cuando no apoyé a Beatriz Paredes para ser la presidenta nacional del partido, y apoyé a Roberto Madrazo, ¿no? Bueno, Rueda, eh, D7, dice, pregúntale a señor Gutiérrez, si recibió favores sexuales en sus oficinas, ¿estaría dispuesto a someterse al polígrafo? Estoy dispuesto a todas las, he estado dispuesto a todas las pruebas que la autoridad me ha requerido. Ciro, no solamente fueron a las 308 interrogatorios que hizo la procuraduría, sino fueron a medir hasta los escalones del comité directivo del PRI, los peritos, ¿no? O sea, la investigación fue más allá de lo que tendría que ser, trajeron a la gente de Milpalta, de Tláhuac, de Xochimilco, de Coajimalpa, a declarar, y ahí están todas las declaraciones, están todas las indagaciones, y ahí están todos los peritajes que se hicieron, incluyendo el audio que presenta MBS, donde dos peritos dicen uno de la procuraduría que está alterado y está editado. ¿Qué supiste de esta mujer, Priscila, Priscila Martínez, la que declaró ante el Ministerio Público que le habían pagado para contar la historia en aquella nota de MBS? ¿Qué fue de ella? ¿Sabes algo de ella? No sé absolutamente nada, sé que hace unos días. Ella trabajaba en la estructura del PRI. Ella trabajaba, sí, en un almacén, en frente del PRI del DF, en las oficinas del ICADEP, trabajaba en ese almacén, y ella lo que refiere, es lo que lo que dice en su declaración, es que estaba molesta conmigo, porque ella aportó seis votos para que yo fuera presidente del PRI, de los más de mil ochocientos que votaron. Entonces, ella pretendía ser la presidenta del OMPRI, de la líder de las mujeres, y cuando yo le digo, bueno, es que van a sacar una convocatoria, inscríbete, pero pues yo no te voy a poder ayudar. Este, y después me pide. Se enojó. Se enojó, después me pide un dinero prestado, el cual también se lo negué, y después, pues, llegan y le dicen, con el calentamiento que ella traía, pues que le daban un dinero para sacar una nota, para darme un golpecito mediático, y yo le bajara a mi soberbia, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego él, ella va y declara ante el Ministerio Público que le pagó la gente de, pues no, no sabemos, nunca dice quién, pero que le pagaron el equivalente a qué eran, a trescientos mil, o treinta mil. Treinta mil pesos. Treinta mil a que le iban a dar ochenta mil. Los grupos que le iban a dar ochenta mil, los grupos de mujeres, pues ese testimonio no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Pues porque no, porque va en contra de sus versiones. Bueno, nos pregunta FCO Jim, dice, pregúntale a Cuauhtémoc si ya averiguaron el teléfono que lo amenazaron, ¿no? ¿Te acuerdas que llegaste ese día aquí con una grabación en la que decías que te habían, bueno, la escuchamos aquí al aire, que te pedían un millón de pesos? Pedían dos millones de pesos. Dos millones de pesos. Así es. Pero eso, pues no, incluso. Alguien que estaba, alguien que estaba pescando en Río Revuelto, al parecer. Yo creo que sí, incluso, este, sé que alguien presentó por ahí un, un asunto para que se realizara un peritaje y si se había, y se constatara si la voz no es de alguna de las que aparecen o que ha venido aquí a tu programa y que yo estaba montando ese asunto. Sí. ¿No? Entonces, este, ya el peritaje dice que no concuerdan, que no son las mismas voces. Bueno, pues no supiste más. Esta es buena, dice Cuauhtémoc, pregunta Sagato 4MX. Cuauhtémoc, si eres inocente, ¿por qué nunca pediste réplica a MBS o a Aristegui? Siempre le pedí réplica, incluso estoy bloqueado, no le puedo yo mandar a ella ninguna contestación, me bloqueó de su página, bueno, no puedo entrar. Pero pedías ir al programa y te decían que no. Y hablé en dos, tres ocasiones y la producción me decía que no, que, que, que no me podía pasar ni al aire, ni ir al programa. Raro, ¿no? De ninguna razón. Un reportaje sobre un personaje y el personaje quiere estar. Si ustedes observan. Y le niegas el acceso, raro en términos. Pero el primer día, ella me recibe la llamada. Sí. No me hace ni una sola pregunta, me deja que yo me desplaye, pero no me hace una sola pregunta. Si ustedes revisan ese audio, cuando termina, entonces empieza, este, a destazarme, ¿no? Sí, pues así es la, la, la palabra, me destazó, no me preguntó absolutamente nada, yo negué los hechos y de ahí nunca más me dio derecho de réplica. Nunca más. No, nunca más. Y si lo pedías. Y lo pedía, la productora me decía. Pero más allá que lo pidieras o no, me imagino que te habrían buscado, ¿no? ¿Nunca te buscaron? No, tampoco nunca me buscaron. No, nunca jamás. No, no. Bueno, te pregunta Tere Orozco, Cuauhtémoc, ¿buscarás regresar a dirigir el PRI en el Distrito Federal o te dedicarás a otras cosas? Me voy a dedicar a otras cosas, yo ya no puedo dirigir el PRI del DF, los estatutos son muy claros, a la renuncia no puedes tú reelegirte para ser dirigente de 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 tu partido político y yo creo que ahora estaré yo enfocado a a mis proyectos personales, a ver cómo me, cómo saco, cómo saco para la papa, ¿no? Y hacer algunos. Se supone que tú eres muy rico. No es cierto, eso también es otra. A ver, vamos a hacer una pausa y al regresar concluimos esta conversación con Cuauhtémoc Gutiérrez, queremos que nos cuentes ahora cómo ha sido tu vida este último año y de qué vives, qué es lo que piensas hacer, nos platicabas, nos has platicado los problemas que tienes para dormir, en fin, todos los problemas que has tenido en este último año a raíz de esta nota, porque luego se dice, pues es que los personajes públicos no sienten, no, por supuesto, y son muy afectados también en su vida, en su vida personal, son personajes públicos, están sujetos al escrutinio, desde luego, pero bueno, pues en este caso pasó un año y nunca vimos moverse un milímetro esa historia, no se movió un milímetro, no ha habido imputaciones directas, por eso aquí coincidimos en este punto con Cuauhtémoc Gutiérrez, aquello, aquello fue un montaje.